Vamos a hacer un clamor especial por las naciones Usted ha visto acá al frente que tenemos una gran cantidad de banderas, no las tenemos todas No las tenemos todas, pero por lo menos una representación de una gran mayoría Y yo quiero leer unos cuantos versos del Salmo 115 Y dice así, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria Por tu misericordia, por tu veredad ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Los ídolos de ellos son plata y oro Y obra de manos de hombres Tienen boca, más no hablan Tienen ojos, más no ven Orejas tienen, más no oyen Tienen narices, más no huelen Manos tienen, más no palpan Tienen pies, más no andan No hablan con su garganta Semejantes a ellos son los que los hacen Y cualquiera que confía en ellos O Israel, o San Pedro de Macorís Confía en Jehová Él es tu ayuda y tu escudo Casa de Aarón, confía en Jehová Él es tu ayuda y tu escudo ¿Dónde está la gente que confía en el eterno Y que le dice que lo ama? Jesús Amado de mi alma Aleluya, cántalo Todo mi corazón La vida me cambió Me gusta siempre comenzar a orar cantando Oh Jesús Te acaban las palabras Aleluya, levanta la alabanza Escribir lo que pasó en mí Cuando te conocí Y ahora yo te amo Ahora yo Por siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que vengas por mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Aleluya Y ahora yo te amo Ahora yo Por siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que vengas por mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Levanta tu mano y díselo Y ahora yo te amo Ahora yo Por siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede más aliento en mí Hasta que vengas por mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Aleluya Y así mismo en esa actitud de adoración Y de humillación en su presencia Comenzamos a orar por las naciones de la tierra Empieza a levantar un clamor especial En esta hora Padre amado Venimos a tu presencia Y te presentamos Las naciones de la tierra Comenzamos clamando Por nuestra amada República Dominicana Te presentamos nuestra nación Delante de tu presencia Señor Señor dice tu palabra Que levantemos manos santas Ante tu presencia Y que hagamos rogativas Y oraciones Por los que están en eminencia Para que ellos puedan gobernar justamente Por eso Señor Desde este lugar Te presentamos al gobierno central Te presentamos Señor A toda Señor Padre a las instituciones Dios mío del Estado Te presentamos oh Padre Oh Dios mío Cada provincia Cada gobierno municipal Delante de tu presencia Y te pedimos que establezcas tu verdad En nuestra amada nación dominicana Padre amado por amor Por amor a aquellos que oran Por amor a aquellos que creen Por amor a aquellos que te creen a ti Que se humillan ante tu presencia Ten misericordia Guarda a nuestro presidente Cuídalo Protégelo Protégelo Protege Señor A todos aquellos Que están en las diferentes Dios mío ministerios De nuestro país Padre celestial Y que ellos puedan Mirarte a ti Mirarte a ti Que les sea revelado Jesús A sus vidas Y que ellos te puedan servir E invocar tu nombre Padre En esta hora nosotros Te presentamos todos los continentes Y comenzamos por el continente asiático Oramos Oramos mencionando los países Presentamos a Afganistán A Arabia Saudita A Armenia A Serbahain A Bangladesh A Brunei A Bután Presentamos Señor Oh Padre Amado Todos estos Dios mío continentes Presentamos el Asia Delante de tu presencia Y te pedimos que donde quiera Que haya un asiático Ellos puedan escuchar tu palabra Mira aquellos Dios mío que están diseminados En cada parte del mundo Levanta congregaciones chinas En nuestro país Que los chinos Comiencen a recibir la revelación De Jesucristo Y que ellos puedan adorarte En espíritu y en verdad Te presentamos el continente africano A Sudáfrica Al Congo A Nigeria A Kenia A Marruecos A Etiopía A Niger Angola A Egipto Y Argelia Enviamos la palabra A África Clavamos por misericordia Para el continente africano En el nombre de Jesús Te presentamos a Oceanía A Australia A Fiji A Kiribati A las Islas Marshall A Micronesia A Naura A Nueva Zelandia Y a Palaos Señor Todo el continente de Oceanía Los ponemos en tus manos Te pedimos que te les reveles A sus vidas Y que ellos puedan conocer a Jesús Que tu palabra llegue a los rincones De toda Oceanía En el nombre de Jesús Presentamos el continente europeo Presentamos a Alemania A Australia A Andorra A Bélgica A Chipre A Eslovenia A España A Estonia A Finlandia A Francia A Grecia A Irlanda A Italia A Letonia A Luxemburgo Y a Mónaco Todas esas naciones Desde este lugar enviamos Enviamos la palabra de bendición Enviamos la palabra de bendición Que les sea revelado Jesucristo a sus vidas Y ahora oramos por América Por el continente americano Oramos por Belice Oramos por Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Argentina Bolivia República Dominicana República Dominicana Brasil Chile Colombia Guyana Paraguay Estados Unidos Perú Surinam Uruguay Venezuela México México Haití 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 Clamamos por Haití Y por Puerto Rico Padre Y de una manera especial Clamamos por nuestra ciudad San Pedro de Macorís Ciudad del Espíritu Santo ¿Dónde está la bandera de la ciudad del Espíritu Santo? Sube por aquí Ramona, ven Vamos a clamar por nuestra ciudad Y vamos a seguir declarando La proclamación Que el Eterno dijo Que hiciéramos por esta ciudad San Pedro de Macorís Ciudad del Espíritu Santo Padre Una vez más nos humillamos Por nuestra ciudad Y por nuestra nación dominicana Te pedimos tu gracia Tu gracia Tu favor Tu misericordia Y oramos por el avivamiento Avivamiento en nuestra ciudad Avivamiento en nuestra ciudad Que sean avivadas las iglesias Que subamos Que nos elevemos Que nos elevemos Al nivel Dios mío De proclamación Declarando Y estableciendo Que empiezan A manifestarse Los milagros Los milagros Las señales En nuestras congregaciones Sanidades Milagros Liberaciones Saramasacataramasaya En nuestra ciudad En nuestras congregaciones Pastor Levanta tu mano Pastor Que está aquí Levanta tu mano Recibe 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 en esta noche La impartición Del Espíritu Santo Oh porque empieza A manifestarse Se está acercando Un tiempo Profético De cumplimiento De cumplimiento Que en nuestras iglesias La gente va a tener Que hacer fila Para entrar Dios mío Que la gente Va a tener que empezar A hacer fila Para llegar Porque viene Un desatar Del poder De Dios Un desatar Del poder De Dios Yo no sé Si usted Lo cree conmigo Pero yo lo creo Lo estoy llamando Y lo estoy esperando Y creo que llegó El momento De que esto suceda Padre Gracias Levanta sus manos Y le damos gracias Al Eterno Y le decimos otra vez Que le amamos Dígaselo otra vez Jesús Amado de mi alma Todo mi ser lleno Todo mi corazón Todo mi corazón La vida me cambió Jesús Se acaban las palabras Que puedan describir Lo que pasó en mí Cuando te conocí Y ahora yo Te amo Ahora yo Por siempre te serviré Siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede Más aliento en mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Y ahora yo Te amo Ahora yo Por siempre te serviré Siempre te serviré Hasta que no quede Más aliento en mí Hasta que vengas por mí Yo te serviré Aleluya